La Valle de Nápoles La Isla de Ischia Que es la isla volcánica más grande de la Valle de Nápoles Que se llama la Isla Verde Y luego tenemos aquí la Isla de Catriz ¿Por qué se llama la Isla Azul? Bueno, miren el color del mar Miren las diferentes tonalidades de azul Que se pueden ver aquí De verdad, no hay muchas playas Pero la gente se puede meter Desde mayo hasta noviembre Porque hace bastante calor Ahora, pero no les he rendimiento Porque hay muchas medusas en el mar Entonces puede ser muy peligroso Pero cuando hay medusas es un buen signo Significa que el mar está limpio Que el agua está limpia Pero cuidado con las manos Porque hay medusas y son peligrosas Muchas gracias Ahora, muchas gracias por la cantidad De cuevas y grutas que hay Naturalmente, claramente La cueva más famosa Es la cueva azul La gruta azul Pero señores no necesitan esperar Mucho, mucho tiempo para entrar en esta gruta Y ver un minuto Para ver algo bonito Porque hay muchísimas otras cuevas Que vamos a ver con nuestro barco No, no, no No, no No, no No, no No, no Entonces, al En este perfección Nosotros podemos ver algunas de ellas Esta es la primera de ellas Que vamos a ver Como dije antes Es una gruta de corales Ombusa Vermelha Nuestro barco va a entrar en el barco, para poder ver esta formación de corales, las rochas, los corales de vidrio. A dentro de los nubes, también, acorre a agua. Ya estamos hablando de cada postura de la barra. Vamos a ver cómo acorre a la barra. Varias cosas. Bien chiquita. Pero, ¿qué estamos haciendo ahora? ¿Por qué estamos explorando aquí? Porque vamos a estar ahora en esta gruta, que se llama la gruta verde, o también la gruta de los corales. Porque señores, ustedes saben que uno de los productos de las historias participatorias de Capri son los corales. Entonces, en Capri hay también corales naturales. Pero, cuidado, porque si por acá los hermanos quieren comprar corales, porque en Capri son muy caros, y no son corales auténticos de aquí, ¿por qué no se pueden sacar los corales que nacen en la isla de España? ¿Cómo verlos? A ver, ¿no? Ahora tenemos la capacidad del pesca, al interior de la bruta verde. Cuidado, nos piden a los dos lados de la pared del mazo, que cuando el agua sube y pasa, se ve el original corral rojo de Capri. ¿Cierto y falta que se pongan en la isla de Capri? ¿Cuál es la dieta? ¿Cierto y falta que se pongan en la isla de la isla de España? ¿Vale? ¿Cierto? ¿Pero hacerlo? ¿Pero hacer un micrófono de cárcel sin hablar en la isla de la isla de España? Si, ¡Esto es muy caro y de la isla de la isla de España! ¿Podemos hacer eso. Que si está, ¿no? Son varios tipos de los corales que se pongan en la isla de España. ¿Vale a ser la en la isla de España? ¿Cierto? ¡¿Cierto que se puede hacer eso! ¿Cierto? Sí. Oye, papá, si tú quieres curma, ¿no estás? ¿No estás? ¿No estás? ¿No estás? A ver, ¿quién es en la clara? ¿Quién es en la clara? No voy a nada.